Bueno, si esta es la primera vez que estás viendo este blog, te quiero dar la bienvenida y te puedes suscribir si deseas y también comentar para enviarte mis saludos. Así que comencemos con el video. ¡Buenos días! Pues en este blog es sábado y ya yo desayuné, así que me voy a preparar bien porque voy a ir a la tienda a comprar unas cosas personales que yo necesito. Yo no quería salir porque tengo, parece que me duele una pierna, creo que es la pierna derecha, en la parte de abajo, no sé si es el músculo, no sé qué es. Yo no sé si es por estar de pie, pero a mí me duele la pierna, me duele como esta parte aquí, todo esto hasta acá, el dolor es bastante fuerte. Y les diré que a veces no puedo caminar derecho, a veces pongo el pie en el suelo y me duele, pero espero que eso se me quite porque yo tengo responsabilidades y cosas que hacer y eso no puede detenerme. Bueno, pues ya yo me preparé para ir a la tienda, sí me maquillé porque, no sé, no me gusta verme desmaquillada, el maquillaje es sencillo. Yo me voy a ir en esta blusa porque hace calor, estamos en verano, y para qué me voy a poner manga larga si estamos en verano y me siento cómoda, sí, hay mucho, no sé si haya viento afuera, pero hace calor y entonces voy a aprovechar para salir a comprar mis cosas. Ya yo hice la cama, miren, yo hago mi cama todos los días, no importa a qué hora yo me levanto, así me levante a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para salir, que yo no salgo a esa hora, pero si yo me levanto, lo primero que yo hago cuando yo me levanto es arreglar mi cama. Uf, ¿qué creen? Voy a salir ahora y no sé, la temperatura se siente como a 100 grados y yo me dejo el pelo suelto porque yo tengo el pelo recogido toda la semana y me gustaría tenerlo suelto algún día porque por eso fue que me lo dejé largo, porque me gusta mi cabello largo, me lo dejé largo, suelto, pero ya al rato me lo voy a recoger. Bueno, aquí estoy en Publix, estoy buscando Makeup Remover y algunas cosas personales que yo necesito y bueno, pues acá estoy. Aquí estoy viendo cosas para el pelo, perdón, estoy viendo cosas para el pelo, a ver qué puedo comprar, que no tengo, no tienen como la que a mí me gustan, pues esto es para los moños, pero esto se parte, no, esos no, esos no los voy a comprar. Estoy aquí todavía, no, no escucho ninguna música, así que voy a aprovechar para grabar porque yo no escucho ninguna música, por los copyrights, ustedes saben. Aquí sigo, a ver qué es lo que me falta de la vista. Jabor de lavar platos y agua, no sé cómo esté el agua aquí en la Publix, porque el agua en la Walmart está a 5 dólares, yo no sé cómo esté acá, pero yo la voy a comprar aquí en la Publix porque me queda más cerca, creo yo, no sé. A ver, voy a ir por eso. Miren esto, esta crema para limpiar el baño es muy buena, huele rico. A mí se me hace, esta crema a mí se me hace bien difícil de conseguir en la Walmart porque cuando yo voy a veces no hay, pero vi que aquí sí hay, no hay muchas, pero sí hay y tal vez cuando tengan emergencia voy a comprar eso aquí. Yo aquí no sé dónde están las cosas porque yo no vengo aquí frecuentemente y tengo que comenzarlas a buscar todas una por una. No, acabo de salir de la tienda y les diré que esta calor es insoportable. No sé, tienes que, cuando entras al carro tienes que entrar rápido y bajar las ventanas y prender el aire, lo que se enfría, porque esta calor es horrible, imagínate si uno se va a la playa y después sale. Me quiero imaginar lo que va a suceder. Bueno, ya que estoy aquí hay una tienda que se llama Dollar Tree, veremos a ver lo que hay, así que voy a mirar un momentito. Y si no encuentro nada que me guste, pues me voy a regresar. Como yo soy una persona que le gusta comprar cosas para celulares y cosas, aquí hay un stand, pero yo no sé qué tan bueno sea esto. Y no sé si se rompa en un momento eso. De verdad que no sé si sirva uno. Dicen que eso se pone así y después así. Yo tengo uno, pero el mío es con pega y hay que ponerle como agua para que pegue, pero esto es como una, no sé si es un clip o algo. Y yo no sé si esto se caiga de aquí. No sé, no tengo idea. Yo creo que yo voy a comprar medias aquí porque miren qué montón de medias hay aquí, una gran variedad. Y no sé, son bonitas. Miren, son bien bonitas las medias. Les diré también que yo quisiera quitarme la mascarilla. Pero por cuestión de seguridad y por cuestión de que hay que prevenir. Por eso es que yo no me estoy quitando la mascarilla porque, no sé, quiero prevenir y no sé si hay alguna persona que sea descuidada o cosas así. Pero yo me he cuidado en todo este tiempo y quiero seguirlo haciendo porque yo me amo yo misma y lo seguiré haciendo continuamente. Continuamente. Me estacioné ahora mismo a chequear el buzón y estoy viendo que ahora mismo el cartero pues está poniendo cartas en los buzones. Voy a esperar un ratito a ver si acaso me toca alguna a mí para entonces ir a ver porque él todavía está poniendo cartas. Voy a esperar que él se vaya para entonces ir. Bueno, no había nada. Lo único que siempre va a haber que yo consiga, que eso nunca va a fallar, son los buzones. Ahora voy a aprovechar, ya llegué al apartamento. Voy a aprovechar, voy a aprovechar y voy a poner mi ropa a lavar antes de que se llene la lavandería. Porque muchas veces la lavandería se llena sábado a esta hora, no sé, no sé ni qué hora es. No sé. Ok, son las 2 y 26, hasta ahora todo el mundo está almorzando. Yo todavía no voy a comer. Acabo de venir de la tienda pero voy a aprovechar a lavar la ropa antes de que eso se llene. Porque solo hay 3 lavadoras nada más y 3 secadoras. Y a veces hay una persona que ocupa todas las lavadoras. Bueno, ya puse la ropa a lavar. Solo había una persona, enseguida que yo llegué y mencioné que iba a ir a lavar. No sé qué fue lo que pasó, pero apareció una persona a lavar su ropa. Pero lo bueno es que esa persona no tenía mucha ropa y todo bien. Así que a mí me dio tiempo, ya mi ropa está lavándose y más tarde pues la voy a ir a buscar. Ahora yo voy a almorzar un arroz con habichuela que yo había hecho ayer. Así que lo voy a calentar. Lo voy a calentar. Lo voy a sacar de aquí. Me lo voy a calentar porque me quedó súper rico. Y tal vez no sé con qué lo acompañe porque yo tenía unos head roasts. Pero ya no tengo, lo cociné ayer. Y había comido eso con un pollo y el pollo que yo había comido ayer, no sé, estaba como muy blanco. Y no sé, se veía que no tenía ningún condimento. Pero pueden creer que estaba súper salado. Entonces estas papas no las puedo comer porque son spicy. Los condimentos que tiene adentro y yo pues comida spicy no la puedo comer porque problemas con el estómago. Pero sí encontré esto que son unos nuggets de dinosaurios. Saben súper ricos. Yo los he probado anteriormente. Me gusta como saben, pero lo que hay en la bolsa no son muchos. Miren. Si lo pueden ver, yo los voy a poner en un plato. No hay muchos. Casi no hay. Perdonen el ruido. Miren, esto es lo que hay. ¡Ay, qué desorden! No me gusta porque miren el desorden que se hizo. Esto es lo que hay. Y bueno, pues por ahora, pues yo estaba en la tienda. Pero yo cuando fui a la tienda estaba comprando cosas personales. No estaba comprando comida. Porque verdaderamente no me quiero quedar mucho en la calle porque es que está caliente. Y el clima, no sé, incomoda un poco. Está muy caliente. Y a veces uno lo que quiere es quedarse dentro de la casa. Y entonces también, otra cosa es que yo trabajo afuera toda la semana. Y bueno, toda la semana afuera para entonces fin de semana volver a estar afuera. ¡Ay, no! Así que aquí por fin está mi almuercito. Y esto es lo que me voy a comer. Entonces voy a poner salsa de tomate aquí. O lo que ustedes le dicen ketchup. Para poderlo disfrutar. Así que buen provecho si ustedes están comiendo. Ven que mi apartamento se ve bastante alumbrado. Y es por la sencilla razón de que cambié las lámparas de posición. Lo bueno de esas lámparas es que esas lámparas se doblan muy fácilmente. Esto es de goma. Yo las tenía así hacia abajo. Miren qué facilito es para doblar esto. Lo puedes poner del modo que tú quieras. Y lo puedes levantar muy fácilmente y dejarlo así. A veces me gusta ponerlo así como de lado. Lo puedo poner así. Son tremendas luces. Muy buenas luces. Para yo cuando haga videos de música. Porque lo que alumbra es bastante la luz. Y entonces lo bueno que me gusta de las luces estas es que son blancas. Y alumbran bastante bonito. Miren ahora las puse en esa posición. Y solo me alumbra así para allá. No alumbra tanto. ¿Lo ven? No alumbra tanto las luces. Pero cuando yo las pongo bien hacia arriba. Hacia el techo hacia arriba. Pues alumbran casi todo el techo. Vamos a ver la otra. Miren vamos a alejarnos un poco. Y miren lo que sucede cuando yo levante la otra. La voy a levantar. La levanto hacia arriba. Y alumbra bastante el apartamento. Se ven bonitas esas lámparas. A mí me encantan. Yo las compré en la Walmart. Son las lámparas bastante buenas. A mí me gustan porque no pesan. Y son fáciles de cargar a todas partes. Pero esta vez yo las voy a poner así como de lado. Las puedo poner en la manera que yo quiera. Depende del alumbrado donde yo quiero que alumbre la luz. Y bueno pues hasta aquí voy a dejar este video. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Así que nos veremos en el próximo vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!